bueno todavía voy de camino hacia la tienda buscando playstation 5 y dicen que solo puedes comprar uno pues yo obviamente quiero comprar dos el mío y el de tani pero bueno no importa pero pero qué raro siento manejar a esta hora tempranito de la mañana obviamente está oscuro como pueden ver afuera está bien oscuro pero también no hay mucho tráfico y cuando yo típicamente voy a trabajar y un montón de tráfico porque está muerto esto muy muerto qué pasó hay un accidente no sé qué pedo pero bueno ya casi llego voy a ver si justo ojalá y me toque ojalá sea los primeros porque van a ser limitados playstation y como me di cuenta mira yo ni siquiera sigo las redes sociales de sony nada de eso pero mi prima pudo comprar uno y dije yo también quiero uno que puede empezar a buscar en todas las páginas de internet donde compraron de comprar y nada no tenía no tenía pero todas tenían lo mismo tenían los reviews o sea lo cuando la gente pone a de 50 días por esto a me gusta que no sé qué y todas tenían esos reviews pero todos eran de la semana pasada y yo digo puta cómo comprar una semana pasada estos cabrones y entonces en una de las páginas te da permiso no te deja hacer preguntas entonces hice una pregunta y pregunté cómo ellos se enteraban cuando estaban disponibles y alguien me respondió y dijo nada más busquen twitter y cada página de internet o cada compañía ellos ponen cuándo van a tener ya qué hora y las reglas y toda esa mierda y pues fui a twitter y lo primero que veo es que esta compañía o tienda iba a tener hoy y eso fue ayer que me di cuenta así que tengo el riesgo a que la gente que lo sigue religiosamente ya esté ahorita en fila esperando y si no veo la cámara chicos es porque estoy manejando obviamente con el cuidado no se supone que estén grabando pero bueno cuando digo entonces puta mi miedo es que esta gente que sigue religiosamente esas páginas y el twitter de las de las tiendas ya sepa antes que yo pero como te digo yo me enteré de puta ayer y esta gente ya ya sabe saber otros días desde hace tiempo así que efe vamos a ver qué tal cuando llegue vuelvo a grabar un poquito a ver qué vemos vamos ahora